Antonio Valencia visitó la tumba de Cristian Benitez que falleció en junio del 2013, el jugador y capitán del Manchester United publicó un vídeo en su cuenta de Twitter, en donde se lo ve visitando a su hermano como el toño le decía al delantero. Nunca te voy a olvidar. Siempre estarás en mis pensamientos. Gracias por tanto, hermano querido fue la frase publicada por el toño para Benitez, con quien coincidió en el nacional entre 2004 y 2005 además de ser llamados constantemente a la selección de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Subtitulado ah 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 ah